¡Suscríbete! Y fue en una de las más recientes entrevistas que le hicieron donde decidió sacar a todos de dudas La carismática rubia confesó, la verdad es que no lo deseo ser mamá Algún tiempo en mi vida sí me lo planteé porque siempre fui súper niñera Pero uno va entrando en un ritmo de vida tan acelerado que no sé si estaría dispuesta a cambiar la dinámica que tengo Ya que una hijo te cambia por completo Asimismo, dijo que el tema de la maternidad ya lo ha tocado con su esposo David Con quien lleva casi 5 años de casada, y aseguró que él tampoco quiere tener hijos por ahora Pues aunque su relación de pareja da viento en popa Su vida laboral y de pareja no se acomodaría con la tranquilidad y atención que necesita un bebé Los dos estamos muy conscientes de que esa es nuestra vida y no quisiéramos que eso cambiara Siento que David y yo somos muy celosos de nuestro tiempo Como pareja y un hijo llegaría a modificar ciertas cosas La conductora Atala Sarmiento es una de las estrellas de la televisión más queridas por el público mexicano Por lo que tiene a la expectativa a sus fanáticos de saber cuándo será mamá, pues aseguran que los años están pasando La carismática presentadora ha sido agobiada con cuestiones sobre su decisión de no tener hijos Y es que Atala Sarmiento ha demostrado año tras año a todos los medios que su decisión es irrevocable Hace un par de años captaron a la conductora y a su esposo David Rodenas saliendo de una clínica de fertilidad Por lo que surgieron los rumores que se encontraba en busca de un bebé Sin embargo, en días pasados fue cuestionada nuevamente sobre el mismo tema Incluso fue señalada con que ya se le había pasado el tren La conductora confesó que el tema de la maternidad ya lo ha tocado con su esposo David Por lo que aseguró que él tampoco quiere tener hijos por ahora Ya que ninguno de los dos dispone del tiempo necesario que demanda un bebé Los comentarios están abiertos, suscríbete para más noticias ¡Gracias!